Muy buenos días, señor Intendente. Muchísimas gracias a usted, a todo el equipo. Señora Ministra de Educación y a todo el equipo del Ministerio de Educación. Muchas gracias, legisladoras provinciales que están presentes, al titular de la empresa que le ha tocado varias escuelas acá en Palpalá. Y que algunas ya hemos inaugurado y están otras en obras. A todo el personal directivo, bueno, hay que designar el personal directivo porque este es un jardín maternal nuevo. Hay que designar docentes también. Quiero decir que todas las inauguraciones de escuelas, en algunos casos se dan situaciones de escuelas que comparten edificio con otros establecimientos y que ya tienen personal, pero en muchos casos es la designación de más personal, de más docentes, más personal directivo y más personal de servicios. Así que crecer en términos de infraestructura educativa es también crecer en términos de contenidos, de más educación, de llegar a cada pueblo, a cada rincón, de resolver problemas de la demanda educativa creciente. Pero es más docentes, es más trabajadores, más trabajadoras. Así que es un crecimiento que tiene que ver con todos los aspectos. La conectividad también, todo el equipamiento para los establecimientos educativos, como se verá, se entrega totalmente equipado este jardín maternal que va a empezar a funcionar. Bueno, acá en Palpalá tenemos varios establecimientos. Hay algunos que están en construcción. Inauguramos ahora este jardín maternal. Estamos inaugurando también en este acto la escuela secundaria crear rural número 5 de Real de los Toros, cuya imagen acabamos de ver, que ya ha sido entregada, pero este es el acto formal de inauguración. Ese es el segundo establecimiento educativo que inauguramos el día de hoy. El tercero es el de Liviara. Allí en Liviara la comunidad nos ha pedido muchas veces, no es cierto, que avancemos cada vez más en brindar más calidad educativa y más educación. La vez anterior, inauguramos también la escuela secundaria rural de Santo Domingo, que está ahí cerquita de Liviara. Esto es todo en la zona de Pirquitas. Estamos inaugurando también Loma Blanca. Todas las veces que fui a Loma Blanca, no solo nos pidieron más cargos, más cantidad de docentes, mejorar la calidad educativa, tanto en primaria, sino poder contar con un edificio propio que no tenían para la educación secundaria. Así que estamos inaugurando cuatro edificios escolares. Real de los Toros, Liviara, Loma Blanca y también acá en Palpalá. Estamos haciendo el acto inaugural también, aunque ya están en obra, de siete edificios educativos. El jardín maternal a crear en San Pedro, cuya imagen hemos visto, que ya está en obra. El jardín maternal a crear en Fraile Pintado también, que ya está en obra. La escuela profesional Gregorio Matorras, en la Mendieta, que ya he visitado el otro día y está avanzando bastante bien la obra, pero no habíamos hecho el acto de inicio. La escuela primaria a crear en Pampa Blanca, que también creo que es la más avanzada. Pampa Blanca tiene un tema de un crecimiento, de una matrícula impresionante. Realmente, como me acuerdo, Santa Clara, cada vez que iba a Santa Clara, cuando no era gobernador, me pedieron una escuela. Y ya tienen una primaria grande y tienen un jardín maternal grande. Y los chicos de Pampa Blanca tenían que trasladarse a otros lugares para poder estudiar. Así que la escuela primaria a crear es un nuevo edificio que, como digo, va a resolver la demanda del pueblo de Pampa Blanca. Así que también hay otros lugares que antes de ser gobernador, cada vez que iba, pedían más edificios educativos. Y me alegra que estemos cumpliendo. Un jardín maternal nuevo en Perico. Y el bachillerato provincial número 10 de Tilcara, que también Tilcara, con el crecimiento que tiene, ha demandado más edificios escolares. Así que habrán visto que ya están iniciadas las obras. Así que estamos muy contentos de inaugurar cuatro establecimientos educativos y el inicio de siete establecimientos más. Acá para el caso de Palpalá, me comentaba la Ministra que estamos con la Escuela Profesional número 13, Damas Mendocinas, que está en un 89% de avance la obra. Así que estamos bastante avanzados. Vamos a estar pronto de nuevo, Intendente. Yo creo que ya le va a tocar al Gobernador Carlos Zadir acompañarlo, así que espero bastar usted y vamos a estar inaugurando. Está la Escuela Secundaria Rural número 2 de las Escaleras, que está en un 67% también de avance de obra. Y, bueno, está la Escuela Primaria 176, que está por el BCE, no es cierto, para que está en obra también. No tengo acá el porcentaje de ejecución de la obra. Tenemos acá cerquita también el compromiso por BCE de la Escuela Provincial de Comercio número 2. No es cierto que también ha habido muchos reclamos de la comunidad. Nosotros, de todos modos, hicimos obras por más de 16 millones de pesos que tenemos que entregar ahora, el tema de los baños. Todo esta inversión, reitero, es con esfuerzo provincial. Es con recursos provinciales que provienen de nuevas rentas que hemos generado con Cauchari. Ahora estamos, en noviembre vamos a viajar una delegación a China para que el año que viene ya estamos a punto de cerrar todo. Tenemos que visitar algunos organismos de la República Popular China para que empecemos con la planta solar de 200 megavatios que va a empezar y va a ocupar mil trabajadores el año que viene. Así que estamos ya cerrando, por suerte. Nos han demorado como cuatro años. Tendría que estar construida, pero bueno, vamos a empezar. Depende de quién gane la elección también. Si gana el loco, se terminan todos los proyectos. No, les digo, acá estaba viendo algo con el tema de las escuelas rurales. Tenemos 10 sedes en la escuela rural número 2, en las que estudian 151 chicos. promedio de 15 chicos por escuela. ¿Cabe que el Estado haga una inversión por 10 chicos para educar? Cabe. Es importante que el Estado esté presente por, en el caso de las escuelas de las número 3, que son 5 sedes, estudian 115 chicos, más o menos un promedio de 20. En el caso de las escuelas rurales número 4, que tienen una sede central y 12 sedes locales, tienen 182 estudiantes. Ahí tenemos menos de 10 chicos por escuela. ¿Tiene que estar el Estado presente para atender la educación de 10 chicos? Tiene que estar. Bueno, esa es la concepción de la educación pública, el concepto del Estado presente. Ahí tenemos un gran desafío como argentinos el día 19 de noviembre, y hay allí una concepción en contra de la educación pública, en contra de esta definición conceptual. Que en mi opinión es grave. Que en mi opinión es grave porque anular la función esencial del Estado en la educación pública, en la salud pública, es una catástrofe. Así que ese pensamiento de la libre venta de órganos, hablan de un mercado de órganos. Después del narcotráfico, el crimen organizado internacional que le sigue es el de la venta de órganos. Así que no compartimos esas concepciones que realmente destruyen lo que es una concepción establecida en nuestra Constitución Nacional, en el ADN del pueblo argentino, en la definición cultural de la República Argentina, que es el sostenimiento de la escuela pública y de la salud pública, básicamente. Así que se dicen tantas tonteras, espero que los argentinos no saltemos al vacío. El día 19. Porque además vamos a tener muchos problemas en todas las provincias. Va a estar complicado pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril. Digo, si gana esa concepción. Que además no quiere, quiere retasear y cortar los fondos de coparticipación. Así que Intendente vaya pensando lo que tenemos que hacer. Nosotros con Carlos estamos muy preocupados y pensando mucho en Jujuy y en el país. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que pasa. No es joda como se dice, discúlpenme la expresión en este ámbito. Pero necesitamos reafirmar esto, esta política que tiene que ver con el Estado presente, un Estado eficiente, pero reafirmar estos conceptos tan importantes de la educación y la salud pública. De hecho, el fundamentalismo, como ustedes saben, siempre se ha disfrazado de muchas formas. En la década del 30 y el 40, en el siglo pasado, se disfrazaron de nacionalsocialistas. Ellos se decían nacionalsocialistas. Pero eran unos fundamentalistas que terminaron en la peor dictadura y en el fascismo, el que generó el holocausto, que también es negado, como la dictadura, es negada por alguna fuerza política. Esta vez el fundamentalismo está disfrazado de liberalismo. El liberalismo, naturalmente, no es fundamentalista, es tolerante. El liberalismo, al partido al que pertenezco, es liberal. Y lucha por la libertad y por la igualdad. Entonces, y el liberalismo, que no es fundamentalista, sino que es tolerante, además es respetuoso de principios y de nuevos derechos, individuales y colectivos. Y dentro de esa lucha de derechos, está la educación, que no sólo garantiza en la educación pública la igualdad, sino que también hace libres a las personas. Entonces, no hay lucha liberal más importante que la educación para hacer libres a las personas. Por eso estaría bueno que vayan a repasar los libros, esto que hablan de ese liberalismo fundamentalista, ortodoxo, que va a destruir, como digo, el ADN cultural de la República Argentina. Así que, bueno, estamos muy contentos de seguir avanzando. Este es un proyecto que va a seguir funcionando. Bueno, todo el equipo de educación, la ministra... Bueno, Lili ya va a tener otra función, pero queda el equipo. El intendente va a estar cuatro años más, así que seguramente vamos, como hemos trabajado en esta etapa, Carlos Zadir, que es un trabajador 24 por 24 y es una gran persona y tiene la responsabilidad de gobernar la provincia de Jujuy, va a seguir trabajando seguramente como lo hemos hecho hasta acá. Que es la manera, trabajar en unión, resolver todos los problemas que tiene nuestra comunidad, que son muchos y que requieren de nosotros el mayor de los esfuerzos. Así que, bueno, felicitaciones nuevamente equipo a seguir trabajando, a seguirle metiendo, a seguir llegando a cada rincón de la provincia y a seguir creciendo en términos de la infraestructura educativa, la calidad, la conectividad. O sea, ahí estaba viendo... Bueno, por Liviara pasa ya la fibra óptica. También llega hasta Loma Blanca. También llega... Porque Liviara está justo en la 40. Llega Cusi Cusi, llega... ¿No es cierto? Desde Puesto 6, que es la parte sur de la ruta 40, ya tenemos la conectividad. Estoy el día... Me parece que este jueves. Ya adjudicando una inversión importante de 20 millones de dólares para más conectividad para las escuelas, para más fibra óptica. Pero todo lo de la ruta 40, ya desde la SAPEM, no solo llegamos con la fibra óptica, sino que estamos llegando a la última milla o el último kilómetro. Es decir que ya las casas, primero las escuelas, puestos de salud, destacamento policial, van a pasar de tener 2 megas, una antenita así, cualunque, a tener 50, 100 megas. Y en las casas, van a tener piso 10 megas por casa, en todas las poblaciones de Lapuna. Eso ya está en marcha, ya se están inscribiendo, hay una tarifa social también allí. No es cierto, así que se están inscribiendo ahí como 700 familias que ya están inscritas y que ya están conectadas a la fibra óptica de una obra que hemos hecho con recursos provinciales. Eso también ha estado presente. Bueno, hay empresas privadas que ganen plata con 700, 700 familias para hacer toda la inversión que hicimos desde el Estado. Las empresas privadas están, como habrán visto, en los grandes centros urbanos. Por eso es importante del Estado presente la idea y el concepto del Estado presente. Así que bueno, pase lo que pase en el país, espero que no salte al vacío la República Argentina. Eso ya va a depender de la conciencia del pueblo argentino. Nosotros seguimos trabajando con esta concepción. que la del Estado presente, fortalecer la escuela pública, fortalecer la salud pública y bueno, luchar contra todas esas ideas nefastas que realmente le van a hacer tanto daño a nuestro pueblo. Así que bueno, nuevamente, felicitaciones. Quedan inaugurados los cuatro establecimientos educativos, en particular este jardín maternal de acá de Palpalá. Gracias. Fueron buenas obras.